Bocosaleno La distancia no se para por la usanza, este cuyo que hoy le canta por su acento La distancia no se para por la usanza, este cuyo que hoy le canta por su acento Discúlpeme, quiero cantar, las guitarras me invitaron a soñar Y por la noche con el amanecer, de mi garganta un cobollo de nacer Si el destino algún día me llevará, quiero un compadre que no me echen al olvido Que nadie llore a ese criollo que se ha ido, una tonada y un cobollo solo pido Que nadie llore a ese criollo que se ha ido, una tonada y un cobollo solo pido Discúlpeme, quiero cantar, las guitarras me invitaron a soñar Discúlpeme, quiero cantar, las guitarras me invitaron a soñar Y por la noche con el amanecer, de mi garganta un cobollo de nacer Manuel y Mari le canto con alegría, nada mejor para ustedes la tonada Si a mi me toca primero la retirada, son encargados de darme esa despedida Discúlpeme, quiero cantar, las guitarras me invitaron a soñar Discúlpeme, quiero cantar, las guitarras me invitaron a soñar Y por la noche con el amanecer, de mi garganta un cobollo de nacer Cierra la madre de su mamá, de mi garganta un cobollo de nacer Se va a ser la madre de su mamá, de mi garganta un cobollo de nacer El amor de su mamá, de mi garganta un cobollo de nacer Señora María Andrada y los vamos a su casa a comer sus empanadas Y allá se va la primera ¡Gracias! Llegado el 30 de agosto, todo el pueblo está de fiesta Se juntan todos los criollos y a Santa Rosa festeja Otro año de aniversario, patrona de nuestra iglesia En la villa cabecera, donde se inicia la fiesta Ahí llegan los profesantes a cumplir con la promesa Y agradecen a la Virgen al sacarla de la iglesia ¡Viva, viva Santa Rosa, mi Santa Rosa de Lima! Y un aro por la costa, por las gatitas que hundía Junto a Sirín y los Londres y el pueblo de la Torpeta Y allá se va la segunda para Alfredo y Sebastián Caro No se ha colmado de gente, tantas allá alrededor Y allá se ha colmado de gente, tantas allá alrededor Y en los boliches de Calpa, ya se escuchan los cantores Cantando cuecas tonadas, de los viejos trovadores A la Virgen del Pueblito, espero haberle cumplido Hoy le rindo este homenaje, yo soy otro agradecido Quise nombrarle en la cuenta y con esto me despido ¡Viva, viva Santa Rosa, mi Santa Rosa de Lima! Y un aro por la costa, por las gatitas que hundía Junto a Sirín y los Londres y el pueblo de la Torpeta José Cachagualo y Tomás Aguilera ¡Allá se va la primera! Una noche estando solo yo me puse a practicar Una noche estando solo yo me puse a practicar Este gatito cuyano que aquí le vengo a cantar Este gatito cuyano que aquí le vengo a cantar No se me asuste compadre, bailelo y en zapatía ¡Buenos! Que se sale de la vaina y lo traigo reservado Allá se va la segunda, Mariano Ferreira No bailaban esos criollos, mi compadre, si usted viera No bailaban esos criollos, mi compadre, si usted viera En esos bateos de tierra levantaban polvareda En esos bateos de tierra levantaban polvareda Por eso Juancito Torreón y se cantaron a ti Por eso Juancito Torreón quise cantar a ti Orlando y Javier Barroso y Mario López también Primera Voy trenzando del gato y silbito Luego un verso comienzo a cruzar Luego un verso comienzo a cruzar Se me da por reagir Luego empiezo a cantar Y cambié a forma de samba a mi oído A la moza que amé en otro tiempo La reencuentro en el día pasó Vuelve a hacer esa emoción Me besa el corazón Y entre alegria y triste se queda mi acento Mensajera de cuanto a tesora La gruta sonora de mi alma será Sueños míos que van como Dios lo dará Por eso hay lumbos que hay en la guitarra Sueños míos que van como Dios lo dará Por eso hay lumbos que hay en la guitarra Hay un algo que alcanza y quisiera La esperanza que al final me dio Que se dejo mi adiós Que se dejo mi adiós Que se quebra mi voz Y llora mi amante complita serrera Me dan ganas ya la vez me inquietan Los recuerdos que viven en mí Es por eso que así Mis canciones le di Te canto a los muchos y algo de poeta Mensajera de cuanto a tesora La gruta sonora de mi alma será Sueños míos que van como Dios lo dará Por eso hay lumbos que hay en la guitarra Sueños míos que van como Dios lo dará Por eso hay lumbos que hay en la guitarra Música 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 Por despecho, vida mía, me negaste tu cariño Aunque me digas que no, pero es como yo te digo Porque yo tuve otro amor, cuando tu pasión crecía Los celos te arrebataron, el amor que me ofrecía La felicidad es vivir, con quien no das tu cariño Porque es un amor constante, que no se para el destino Porque pensaste que yo, te voy a abandonar algún día Si no me guardas rencor, de nuevo ven y seguía Amiga Soficholombe, a Juan Barroso nombrado Para Don Rosa, González y el compadre José Caro ¿Por qué pensaste que yo, te voy a abandonar algún día? Si no me guardas rencor, de nuevo ven y seguía Amiga Soficholombe, a Juan Barroso nombrado Ya no se oye esa guitarra, que por las noches trinaba Dicen que partió pa'l cielo, el criollo que la pulsaba Dicen que partió pa'l cielo, se marchó una madrugada Por la noche en el sendero, Dios le ilumine el camino A Don Roberto Quiroga, fuente amigo distinguido Lindas cosas de juacuyo, y momentos de alegría Los cuyanos lo lloraron, triste fue su despedida Los cuyanos lo lloraron, triste fue su despedida Por la noche en el sendero, Dios le ilumine la huella Con el manto de la noche, y el fulgor de las estrellas Alberto Lencina viva, su deseo se ha cumplido Que le cantará Roberto, aquel que fuera su amigo Que le cantará Quiroga, un mape reira pedido Por la noche en el sendero, Dios le ilumine la huella Con el manto de la noche, y el fulgor de las estrellas Con el manto de la noche, y el fulgor de las estrellas ¡No! 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 Hoy te traigo el saludo De mi lejanos pago Y te ofrezco la nota de esta humilde canción Quisiera yo aquí cerca llegarás con la brisa Y se haga mi terruño en toda su extensión Si las plantas sin ver, si bien se han olvidado El corón y la menta, la vaca y el cedrón Ya dejaré el perfúrame que dice no te olvidas Si ella no te olvida, menos te olvido yo Se secaron las flores ya que engananaban tu jardín Se vieron tan solitas que prefieron morir Por eso yo te pido bien que vuelvas otra vez a mí Volver por tu cariño, volver por tu jardín Si toda la belleza la llevaste contigo Y toda la tristeza de mi pago quedó Solzales y gozones, calandres y jilgueros Parece que perdieron desde entonces la voz Yo soy el mensajero que de lejanos pago Llegó hasta tu reja a cumplir su misión A pedirte que vuelvas por la casa de las flores Pero antes que nada, hacerlo por mi amor Se secaron las flores ya que engananaban tu jardín Se vieron tan solitas que prefieron morir Por eso yo te pido bien que vuelvas otra vez a mí Volver por tu cariño, volver por tu jardín Padrino Lucio que viva, criollazo de pura cepa En homenaje a su pueblo, vaya hecho ofrenda a su cueca Primera Adentro A ti te cantó el abriego que trabajaste este suelo A ti te cantó el abriego que trabajaste este suelo Con esfuerzo y esperanza alzas tus brazos al cielo Con esfuerzo y esperanza alzas tus brazos al cielo Así pediste al altísimo pigre fruto madurar Lo hacías todas las tardes al terminar la jornada Lo hacías todas las tardes al terminar la jornada Entre catita y los noches Pueblo que me vio crecer Qué lindos recuerdos llevo Ay, si pudiera volver Lucio Lanzaro es mi nombre Soy un abriego también Allá se va la otra ¿Qué le parece a un Pablo Guevara? Hijo de gringo mi padre Por la ventera en la cinera Hijo de gringo mi padre Por la ventera en la cinera Por las tardes se escuchaba El golpear de su tijera Por las tardes se escuchaba Por las tardes se escuchaba Por las tardes se escuchaba El golpear de su tijera El destino quiso un día Se fue para no volver Testigos fueron los limos Cuando lo vieron caer Hoy los recuerdos en mi cueca Sé que Dios está con él Entre catita y los noches Pueblo que me vio crecer Qué lindos recuerdos llevo Ay, si pudiera volver Lucio Lanzaro es mi nombre Soy un abriego también Allá por la estancia vieja Cuando caminaba un día En la siesta chacarera Te canto con alegría Una represa embangada Donde crecen los chañales Allá ni dan las carambias También tordos y sanzales Solo nostalgia y recuerdos Que crecieron con anhelo Aquella vieja la merda Se había tirado en el suelo Le traigo esta chacarera Que hoy le canto con afán Trae el perfume del monte Junto al río Tuluya Solo hay retazo de paredes Donde acampan los arrieros Cubiertas por alga ropa También retaba y poleo Con dos caballos Con dos caballos me alcanzan Para cuidar mi majada Sabía decir mi padre Con dirección ahí estaba Montando en sus patas blancas Allá orillita en el río Se iba perdiendo en la cena Recuerdo que nunca olvido Le traigo esta chacarera Que hoy le canto con afán Trae el perfume del monte Junto al río Tuluya Siento angustias en mi pecho Y a mi corazón dolido No puedo echar al olvido Las penas que llevo en mí Por eso es que vivo así Soportando ese tormento Mis penas llevaría adentro Cuando tenga que partir Cuando pienso en esa dicha Que gozaba desde niño Lleno de inmenso cariño Junto a mis padres vivía Hoy recuerdo esa alegría Que abrí en mi corazón Viviendo aquella ilusión Se fueron las de la mía Se fueron las de la mía Con la luz de la alborada A don Rosauro González Le cantamos la tonada Por segunda les repito Deben tenerlo por cierto Si algo han perdido en la vida Lo encontrarán con el viento A que no yo se quedo en la vida O sea que nunca hay